¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme este tiempo. Espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Dog Quarry. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor, hazmela en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like y al que te suscribas, créeme que yo te lo agradecería de grandísima manera. Pero bueno, vámonos. ¿Quieren decirme qué fregados están haciendo aquí afuera, a esta hora de la noche? Amigable. Vamos al campamento de verano. Somos cáncelers ahí, como consejeros. ¿Una noche antes? No, sí lo sabemos. Nosotros pensamos que tal vez iríamos un poquito más temprano a echar un vistazo y eso. Para ser honestos, una de nuestras habilidades de navegación y nos llevamos completamente perdidos. ¿Dónde es lo que nos perdí por completo? Qué gacho se ve este cuate. No van a llegar hacia allá. No van a llegar. No esta noche. El motel es el lugar más cercano en el que pueden. Yo creo que vamos a seguir el plan. Él sabe que vamos. No, se van a ir hacia el motel que les dije. ¿Entienden? Insistente. Vamos a... Ok, ok. Bien, sí. Vamos a ir al motel. Yo entiendo. Solo hay una cosita, dice. Un problema. Perdí que se caer por el medio de la coverage de novia. Estaba jugando en mi teléfono. ¿Qué? No te... Estamos perdidos. Eso es lo que quiere decir. Ok, miren. Salgan del vehículo. Wow. Solo quiero enseñarles el motel en tu mapa. Ahí. Ok. Hijo. Mantente en el vehículo. ¿Quiere que solo ella se va a estar? Ok. No, a mí este tipo de cosas no me gustan para nada, la verdad. No me gusta como los policías siempre abusan de su autoridad. Siempre. Ok. Entonces, nosotros... Estamos por acá. El Harbinger Motel está aquí. Ok. ¿Y dónde fue Hecatspory? Y el campamento está por donde? Bueno. Estoy seguro que la gente del Harbinger Motel pueden guiarlos ahí. Ah, en la mañanita. Este que está demasiado insistente que nos quedemos en el motel. Demasiado. Harbinger Motel. Manténganse en el camino. Espera, pero ¿qué si hay alguien allá afuera? Yo voy a chequear. Buenas noches. Shhh. 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 Why is this guy just sitting there? ¿Por qué nada más está sentado ahí? Me está dando vibras bien raras. Oh my God, I know. What was up with the thing? ¿Qué era eso que tenía? ¿Qué era eso que tenía? ¿Era como sangre o algo así? El tenisillo le vi esa ruñón en el cuello. Qué bien conocerte. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vámonos. All right, let's get back on the road. I think I've had enough woodland encounters for one night, thank you. I agree, so where's the motel? Ok, so we're here, and the motel is here, but we're going... What's that? What's that? What's that? Hackett's quarry. How did you do that? ¿Cómo hiciste eso? No sé. Lo engañé que me enseñara. ¿Estás seguro que no deberíamos ir mejor al hotel? ¿Pues su consejo? ¿De verdad quieres oír el consejo del policía más tenebroso que jamás hemos encontrado? No, eso ha sido horrible. Sí, vámonos. Si me llamas señora una vez más, dice... ¿De verdad? ¿Me veo como una señora? Tengo como 20 años antes de llamarme señora. ¿Sí? ¿20? Indebatible. Ey, tal vez me gustan las señoras. Oh, lo encontramos. ¡Qué bien que lo encontraron! Tienes que estar mirando. No hay nadie aquí. ¿Qué quieres que estar mirando? No hay nadie aquí. Max, ¿puedo solo mirar antes de llegar a la conclusión? ¿Te habías hablado con el señor Hackett o te dejaste una mensaje? ¿Qué es la diferencia? Esta, esta es la diferencia. ¿Estás segura que hablas con el señor Hackett o solo dejaste un minuto? ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia, le dice. Como básicamente no sabemos si el señor de verdad sabe que íbamos a llegar temprano. ¿Por qué va a haber un carro abandonado? Max, anda. Max, no seas un hombre. No seas gacho. No, no, lo siento. Lo siento. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver por dónde le vamos. ¿Aquí? Oh, ya le tocó en la puerta. ¿Hay alguien en casa? Ok, ok. Vamos a chequear alrededor. Oh, no, 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 no. Vamos a ver por qué. Vamos a chequear. Vamos a ver por dónde clinical conditionpress. Vamos a oh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Amiro. Amiro. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay absolutamente nada No hay nadie aquí, vamos Un segundito más Oye algo Lo que no te mata te hace más fuerte Divertido Lo que no te mata O solo te hace más fuerte Lo que no te mata te hace más fuerte Oh oh Esa es una persona Hey Hey Uy, uy, uy ¿Estás bien? Ahorita vuelvo, voy a agarrar ayuda Ay, 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 mujer, mujer, mujer ¿Qué estás haciendo? Max Max, ven aquí, ven acá ¿Qué está pasando? Hay alguien ahí adentro en el búnker Yo creo que se han de haber quedado trabados ¿Trabados? ¿Tú crees que sea Mr. Hack? No lo sé, solo trae herramientas Dice Vamos a quebrar el candado Te vamos a sacar de ahí ¿Qué son estos? No sé, dijiste que trajera herramientas ¿Por qué no nada más te trajiste? ¿Sabes? Hay alguien ahí adentro Ay, ay, ay Qué mala idea esta No veo nada Ve No, no, estoy viendo Ay, no, no, no Si alguien necesitara ayuda Estuviera gritando o algo Definitivamente había alguien ahí adentro Ok, ok, así El, sí, el martillo, claro Tiempo de martillo ¿Estás seguro? Esa va a ser súper loud Sí, ok Sí, ok Dame eso, entonces Ah, qué cabrón la salió Ay, mujer ¿Tienes una mano? Uy, no, no, esto me huele Uff You've seen Evil Dead, ¿verdad? ¿Has visto Evil Dead, verdad? ¿Y por cierto? ¿La película la voy a ver? La nueva estuvo buenísima ¿Estás lastimado? ¿Estás lastimado? ¿Existes? ¿Existes? Hey, be careful Hey, ten cuidado Ok Ok Ok, ok, ok Ok, aquí vamos Hmm Eh Eh Guión No entiendo Que La hace a esta chava Hacer esto Obviamente Si había alguien aquí Se está escondiendo Se está escondiendo ¿Para qué fregados buscarlo? Collar sangrentado Uy, no, 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 no Ay, Laura, si esto no la hace correr Hija de tu mamá Uff Ay, no, 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 no Esta mujer está, pero No, hombre, yo no entiendo cómo se ha mantenido viva tantos años No, 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 no Tal vez era un... 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 Un tacuache o algo Dice, no, estoy seguro que había alguien aquí Estoy segura Ya ha sido una noche larga Dice, ¿sabes? Solo vámonos al motel Y regresamos en la mañana Y chequeamos todo Tienes que estar cansada Me imagino Yo la estoy ¡Ay, chica, tu madre! ¡Oh, chica! ¡Max! ¡Ay, ay, ay, mujer! ¡Max! ¡Ihhh! ¿Es sangre? Ayuda Lo mataron por tu culpa, mujer Santo Ay, no Estoy sangrando demasiado Como uno está pegando gritos Dejar a Max Ayudemos a Max ¡Ay, ay, ay, ay! Yo estoy seguro que tenía que haberlo dejado Max, muévete, cabrón ¡Muévete! ¡Viné! ¡Oh! El policía Va a ser el policía Exactamente el policía ¿Acaso esto Se ve como el motel Harbinger Para ti? ¡Oh, pobre Max! ¡Oh, pobre Max! ¡Oh, pobre Max! ¡Uff! ¡Ah, qué horror! ¡Wow! ¡Ok! Ya sabemos que va a ser el tipo de historia Donde nadie se salva Y vean que linda se ve la luna Pobre Max ¿Qué le irán a hacer a la chava? Me pregunto Ok Ay, ay, ay Ay, ay, ay